...en el México, pero fue más éxito en la Unión Americana, pero rotundamente. Y hoy hemos traído ese tema dedicado especialmente para todos aquellos niños... ¡Hombres! ¡Puñales! Que les da miedo acercarse a una mujer, que les da miedo decirle... ¿No bailas conmigo? Que les da miedo decirle... ¡Me gustas! Y se comportan de una manera deplorable. Amigos míos, si te da miedo decirle a una mujer, me gustas, me encantas... Dedican esa melodía. Dile, oye, mi niña, te dedico a esa canción. Solo te digo, acércate a mí. ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! El malo hacía tus ojos. ¡Aves! Quiero que escuches la melodía, la letra de esa melodía, que la neta... Está como para cortarnos las venas. Tema dedicado para toda la gente de producciones de CAI. El tema se llama... Acércate a mí. ¡Emanusia! ¡Tusas! ¡Aves! ¡Señor difícil de entender! ¡Argenis! ¡De parte de ser humanas de Goli! ¡Donde quieran que se encuentren! ¡En tu vida! ¡En tu vida! ¡Dale, paregas! ¡Dale, paregas! ¡Puesar que me puedes encontrar! ¡Un amante total! ¡Dale, paregas! ¡Dale, paregas! ¡Ya están pañados ahí, madresina! ¡Acercate a mí! ¡Ya están pañados ahí, madresina! ¡Por eso te lo digo! ¡Puro pinche de hecho, papá! ¡No tengas miedo! ¡No será un amor perfecto! ¡Ay, está para Lesslie! ¡Ay, ya! ¡Con mucho amor! ¡Allá en la colonia pensé! ¡Porque mi vida! ¡Mira qué bonita melodía! ¡Sale, papá! ¡Nos tres amores! ¡Nos tres amores! ¡Nos tres amores! ¡Escucha la edad! ¡Escucha la edad! ¡Escucha la edad! ¡Escucha la edad! ¡La 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 edad! ¡Alza para Dios, Maya y Iván! ¡Organización Tanzanio! ¡Legas de Reforma! ¡Ayanice Pesanza! ¡¿Cómo se llama? ¡Club! ¡Nuevo! ¡Puerto Rico! ¡Nos tres amores! ¡Puerto Rico! ¡Ayanice Pesanza! ¡Que lo grande que puede ser! ¡Mi amor! ¡V tremere para ti! ¡La razón de asistir! ¡Ven pronto a mí! ¡Ay no! ¡Acercate mí! ¡Apágalo con tu cuerpo! ¡Oye mi China! ¡Sabes! ¡No tengas miedo! ¡Será un amor secreto! ¡Venlo en mis brazos! ¡Porque tú no tendrás nada! ¡Para Lupita! ¡La puedo tomar! ¡Para Lupita! Allá en la grita un animal Mi niña la sana Toda la gita de discos de escándalo Con a mi niña Cidia Y mi consentida Reni Ven a mis brazos Hanna Ven a mí Se llama Ven a mis brazos Ven a mí Ven a mí Porque somos una cosa, mami Ven a mí Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Ven a ese mujer Me da tu cuenta que eres tú mi razón Ven a mis brazos Ven a mí Ven a mí Aquí yo se lo dedica chiquenino, chaqueta Y va mi futuro Manda un sorpresa, chaqueta Tú sabes Tú sabes Tú sabes Ahí se para mi cuñada Arrrae Te ves Tú sabes No tengas miedo Amor, amor Ésta es mi mente Vim con mucho amor Amor, amor Te tengo dentro Club Puerto Rico Nuevo Puerto Rico El vuelo te daré Oye, mi chila No tengas miedo, mi chila Lo nuestro será un amor secreto Ven a mis brazos A quién se la dedicamos, parceros Porque mi vida Margarita, no tengas miedo Lo nuestro será un amor secreto Ven a mis brazos Porque mi vida Porque mi vida Lo nuestro será un amor secreto Ven a mis brazos Ven a mis brazos Que llores Que llores Que llores Que llores Que llores Ven a mí Ven a mí Que amor Se llama Ven a mí Ven a mí Que espero por ti Yo te espero por ti Viva mi chujuro Tú sabes Tú sabes Tú sabes Tú sabes Arre Y tú no la mando Y tú no la mando Marinar Que ayer nadie dejó Arre, papá Me entregaron Ahí está por la organización Carras Aquí con la rienta Suave Amor, amor Mi gran ilusión Él es la dueña ¿Me puedo meter otro cachito? Es que está bien bonita Es que está bien bonita Otro cachito ¿Qué va? China No tengas miedo No tengas miedo Esto será un amor Pero Arre Ven a mis brazos Ven a mis brazos No tengas miedo Súbele, papá Porque mi vida Contigo se la Escucha la letra, verás De otros amores Aquellos que van a nacer pipí En los viquiturios No dejen la llave Del amo abierta No mames Anitta Ven a mis brazos Ven a mí Que amor Ven a mis brazos Te quiero, te quiero, te quiero Ven a mis brazos Ven a mí Ven a mí Porque mi vida Te perteneces Te quiero, te quiero, te quiero Ven a mis brazos Ven a mí Ven a mi ¡Lalito! ¡Lalito! ¡Solito! ¡La gente de Toluquita, la bella! ¡Organización a sangre! ¡Ya ni se pasó a la sala! ¡Estrellas de la salsa! ¡Segura! ¡Segura! ¡No tengas miedo! ¡Con esta será un amor secreto! ¡Ven a mis brazos! ¡Hasta por la Organización Latino! ¡Latinos! Hoy es su primer aniversario. ¡Felicidades! ¡Latinos! ¡Llup! 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 ¿Cómo se llama? Oye Margarita Cuanto te quiera Margarita Se llama Inversiones en Acción Ella es la niña Buenas chicas Alegría Suave Amor, amor Porque eres las duñas de mi corazón Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Amor, amor Por encima de la ropa se me está notando ya la pasión Amor, amor El regalo mío con sabor El regalo de su esposa Gitsa ¡Adiós! 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 ¡Adiós!